En el vídeo de hoy vamos a estar viendo todos los rasgos posibles que puedes añadir a tu personaje en Starfield. Los rasgos son elementos los cuales van a mejorar, a empeorar o dar algún tipo de situación en concreto a tu personaje. Podremos elegir hasta tres y si nosotros elegimos algunos, por ejemplo, hay otros que quedan totalmente descartados, ¿vale? Dicho esto, vamos a estar dando un poquito de contexto sobre qué es ADN extraterrestre, por ejemplo, qué es ídolo venerado. Y vamos a ello, como siempre, si te interesa, te sirve esta guía, deja un tremendo like y suscríbete para no perderte el resto de guías novedades que todos lo estaremos subiendo a este canal. Empezamos con el primero ADN extraterrestre, un rasgo del cual me parece muy, muy interesante. Cada uno también en los comentarios, decidme cuál es vuestro favorito y es que este primer rasgo de los que podemos seleccionar nos ofrece unas mejoras bastante interesantes. Te ofreciste como conejillo de indias para un polémico experimento para combinar ADN humano y alienígena, algo bastante curioso, ¿no? Gracias a él, esta es la parte interesante, empiezas con más salud y oxígeno, pero los objetos de curación no son tan efectivos. Así que, bueno, esto es genial para que tu personaje, al principio, esté por encima de lo normal, pero las curas y todo eso no van a ser tan potentes. Ahí cada uno tiene que valorar si realmente quiere jugar a curas, quiere ir a lo bestias del principio y tener un personaje machetado, más fuerte. Pero así vais viendo un poquito de lo que se tratan estos rasgos. Vamos con el siguiente, abrazo de la serpiente. Te criaste adorando a la gran serpiente. Los saltos gravitacionales te proporcionan un aumento temporal de salud y oxígeno, pero ambos bajan si no haces saltos con regularidad. Es como una adicción, no se puede combinar con rasgos de otra religión. Ahí estamos, estamos como súper, que nos gusta mucho, diremos, el abrazo de la serpiente, este tipo de religión. Y si nosotros pillamos esto, pues el iluminado de toda la vida y universal de toda la vida, pues serían rasgos que no podemos elegir. Vamos con apego filial. Tus padres, este también es muy interesante, tus padres siguen vivos y sanos. Y puedes ir a visitarlos a su casa. Sin embargo, les enviarás automáticamente el 2% de tus créditos todas las semanas para cuidarlos, que están mayores. Así que bueno, ahí tendrás escenas únicas, ¿no? Que no deberías ver si no pillas este rasgo. Pero a cambio de ver a tus padres, de ver esas escenas, pues tendrás que pagar un poquito en cuanto a créditos. Vamos con capataz. De vez en cuando, si cuentas con tripulación con experiencia en cierto sistema de la nave, este se reparará del todo automáticamente cuando su integridad baje del 50%. Por otro lado, te cuesta el doble contratar tripulación. Este, claro, aquí ya entra, lo dicho, valorar cada uno si te parece la parte mejora muy buena, pero la parte no tan de mejora, si es realmente mala, se equilibra o qué es lo que sucede, ¿no? Pero claro, que te cueste el doble contratar tripulación habrá que ver, ¿no? ¿Qué tanto cuesta? Cuidadito con esto. Colono de Freestar. Tienes acceso a opciones de diálogo especiales del colectivo Freestar y a mejores recompensas en algunas misiones de esa facción. Sin embargo, la recompensa por delitos que pagan otras facciones aumenta en gran medida y no se puede combinar con rasgos de otra religión. Del espacio. Tu cuerpo se ha aclimatado al espacio. Tu salud y oxígeno aumentan cuando estás en el espacio, pero disminuyen si estás en un planeta. No puede combinarse con tierra firme, que lo veremos después. Bastante curioso este también. Empatía. Tienes una conexión profunda con los sentimientos de otros. Si realizas acciones que te gustan a tu compañero, aumentará tu efectividad en combate. Por otro lado, realizar acciones que no le gusten tendrá el resultado opuesto. Aquí tienes que ser buena onda. Tienes que pensar muy bien tus acciones. Entonces, esta puede ser clave. En busca. Alguien le ha puesto precio a tu cabeza. Bueno, bueno, aquí se nos lía, ¿no? Y es algo de dominio público. De vez en cuando te toparás con mercenarios armados que intentarán matarte. Pero cuando te acorralan, das lo mejor de ti, ya que infliges más daño si tienes la salud baja. Esto es brutal, ¿no? O sea, estás ahí a un toquecito, te van a reventar y de repente te conviertes en una locura de personaje. Revientas a todo el mundo y probablemente de pie a situaciones bastante interesantes también. Extroversión. Tienes donde gentes. Cuando realizas esfuerzos, consumes menos oxígeno al hacerlo en compañía humana. Pero más si lo realizas en solitario. Vaya. No se puede combinar, obviamente, con introversión. Que supongo que será lo contrario, ¿no? Lo vamos a ver. Consumirás menos oxígeno al hacer esfuerzos físicos si vas tú solo, pero más si vas con otros humanos. Así que, bueno, depende si eres más sociable, como la vida misma, ¿no? Si eres introvertido, extrovertido, ahí está. Iluminado toda la vida, algo de religión, tengo entendido. Te criaste formando parte de los iluminados. Obtienes acceso a un cofre especial lleno de artículos en la Casa de la Iluminación de Nueva Atlántida. Pero pierdes el acceso al cofre del Sanctum Universum. Cuidadito. Obviamente, no se sabe qué hay dentro de esos cofres, a no ser que te spoilees. Pero esto de religión, que entre ellas no las puedes combinar, que haya como cofres especiales, ojito. Vamos con perteneciente a la CU. Ahí estamos. Tienes acceso a opciones de diálogo especiales con las colonias unidas. Ya mejoras recompensas en algunas misiones de esa facción. Sin embargo, la recompensa por delitos que pagan otras facciones aumenta en gran medida. Esto me recuerda a una que hemos visto hace relativamente poco a esta, ¿no? Colón de Fiestar, efectivamente. Ruta callejera de Neón. De la calle. Te criaste en las peligrosas calles de Neón. Tienes acceso a opciones de diálogo especiales y a mejores recompensas en misiones de Neón. Y lo mismo, ¿no? La recompensa por delitos que pagan otras facciones aumenta en gran medida. Eso depende un poquito de la facción, bueno, al grupo, ¿no? Podríamos decir, donde te quieras unir. Tierra firme. Nunca has conseguido aclimatarte al espacio. Tu salud y oxígeno aumentan cuando estás en un planeta, pero disminuyen si estás en el espacio. Esto es lo contrario a esta, ¿no? Del espacio, tierra firme, tierra firme, del espacio. Ok, lo tendremos en cuenta. Universal de toda la vida. Te criaste formando parte del Sanctum Universo. Obtienes acceso a un cofre especial lleno de artículos en el Sanctum Universo de Nueva Atlántida. Pero pierdes el acceso al cofre de la Casa de la Iluminación. Lo contrario a lo de antes. Muy bien. Vivienda de ensueño. Dispones de un casoplón. Bueno, bueno, gente. ¿Esto qué es? Dispones de un casoplón de lujo personalizable encima en un planeta pacífico. Por desgracia, viene con una hipoteca. Ay, Dios mío, gente, que ya tenemos que pagar de 125.000 créditos. Con Galbank que hay que ir pagando cada semana. O sea, cuidado que te echan, ¿no? Esta puede estar muy graciosa, ¿eh? Puede ser un reto, ¿no? En plan, tú contra el dinero. Tienes que pagar esto de la casa. Tienes que hacer, por ejemplo, la de apego filial de pagar a tus padres. Y alguna, en plan, de recompensas de misiones que hemos leído. En plan, full, hay que intentar pillar dinero. Eso ya cada uno, pues, obviamente, tendrá su lore, su historia. Y te puedes hacer personajes que sufran, ¿no? No ir a lo fácil. Le haces más daño, te dan más recompensa. Y, por ejemplo, la primera. Que tienes mejoras desde el principio. Aunque luego, no tanto, ¿no? Pero en vez de hacer una partida fácil para ti, te puedes complicar mucho la vida. Que también es un poco la gracia de los rasgos. Y de lo venerado, que también fue un rasgo muy querido cuando se presentó. Este ya lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Ha llamado la atención de un molesto admirador. Alguno sonará. Que aparecerá de vez en cuando. Y te dará la tabarra sin parar. Tiene un lado positivo. Se unirá a la tripulación de tu nave. Y te hará algún que otro regalito de vez en cuando. Decidme en los comentarios qué rasgos son los que más os interesan. Los que estáis utilizando o vais a utilizar en vuestra partida. Que os dejaré un corazoncito. Cuál es el que menos os gusta. También lo podéis dejar, por supuesto. Así que nada. Espero que os haya molado esta información. Ahí repasando todos los rasgos. Tranquilamente parándonos en todos. Leyendo todo. Para todas esas personas que estén dudando todavía. Quieran verlo antes de tener incluso el juego el día 6. Si lo tenéis el día 6 o en un futuro. Así que nada. Espero que os haya molado. Like, suscríbanse para no perderse futuras guías de Starfield. Yo soy Bon. Y nos vemos prontito con mucho más contenido por el canal. Chao, chao.